Hola a todos, yo soy Noish y bienvenidos a XDFM9 en donde festejaremos el día de la canción criolla, por supuesto este set inicia con pura peruanidad, esto es XDFM, musicalízate y que viva el Perú carajo. Ahora en mi pecho llevo tus colores y estamos, pisamos en contigo, Perú. ¡Suscríbete al canal! Cuando despiertan mis ojos y velo, que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguí haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y estamos, pisamos en contigo, Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.